Iván Seyes es oriundo de la comunidad indígena Bribri y Alexis de la comunidad de Térraba. Ambos cursan la carrera de gestión cultural en la sede del Pacífico. Estos dos jóvenes aprovecharon el primer congreso interuniversitario de extensión y acción social para expandir sus conocimientos. Para mí representa mucho porque personalmente siento que el congreso y las temáticas que posee me ayudarán a llenarme de conocimientos y aprender y observar los proyectos que presentan ellos y en sí para retroalimentarme con la carrera que estoy llevando. Es un sentimiento general de los estudiantes que están hoy acá, provenientes de territorios, es un sentimiento de integración y de reconocimiento de capacidades, verdad, que muchas veces se desconoce y pues evidentemente como cualquier otro ciudadano costarricense somos capaces de, tanto intelectual, físicamente, de llevar a cabo diferentes actividades en el ámbito académico universitario. Tanto Iván como Alexis aseguraron tomar las experiencias de acción social como base para en un futuro poder replicarlas en las comunidades indígenas a las que pertenecen. Esa es como una de mis prioridades que tengo en relación con la carrera y estudiar en la Universidad de Costa Rica porque yo como oriundo del territorio indígena de Talamanca, uno de mis fines es regresar al territorio y aportarle gran ayuda al pueblo. Terraba a nivel nacional es uno de los territorios que ha sido, por decirlo de alguna manera, cuna de varios proyectos de acción social y extensión de parte de la Universidad de Costa Rica, de la UNED y del Tecnológico de Costa Rica. Entonces parte de las aspiraciones que como estudiante futuro profesional tengo es potenciar los recursos que tienen los territorios específicamente de la zona sur, que son muy ricos en recursos naturales y en riqueza sociocultural.